El Hospital Universitario de Guadalajara registró seis trasplantes de órganos y tejidos durante el año 2021, uno de ellos en Asistolia. Así lo ha indicado la Junta de Comunidades en nota de prensa. Según los datos recogidos por la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes de Castilla-La Mancha y en lo que se refiere a donaciones de órganos, fueron 64 las registradas durante el año pasado que han permitido recibir un trasplante a 146 personas. Con una tasa interanual de 31,4 donantes por millón de población, Castilla-La Mancha ha mantenido el mismo número de donaciones que el año anterior. El 60,9% de las donaciones registradas el año pasado en la comunidad autónoma fueron multiorgánicas y la edad media de los donantes se situó un poco por encima de los 62 años. Asimismo, pese a las dificultades generadas por cada una de las olas de la pandemia, la región ha ido recuperando la actividad de trasplantes renales, que ha crecido un 68% en el último año con respecto al ejercicio anterior.